Módulo de financiación Luego de haber terminado los módulos anteriores, vamos a definir cómo será la financiación del proyecto. Para eso, primero, definir la estructura de capital. Donde se definirá cuánto porcentaje lo pondrán los socios, en este caso los integrantes del equipo, y cuánto deberá prestar, sea en un banco o en cualquier otra entidad. Luego deberás describir la característica de la deuda, es decir, a qué plazo será el préstamo en años y cuál será la tasa de interés efectiva anual. Automáticamente, la plantilla calculará la tabla de amortización. Revisa que el procedimiento esté correcto. Para el comportamiento de la deuda, la plantilla de Excel trasladará los datos de la tabla de amortización a estas nuevas celdas, para facilitar los cálculos posteriores. Te recomiendo que revises los datos y analices lo que se hizo para que puedan aprender cómo se realiza el proceso. Luego pasamos al módulo financiero. En este módulo podrás hacer el estado de resultados, el flujo de efectivo y el balance general. Comencemos con el estado de resultados. Los ingresos y costos estarán los valores que calculaste en el primer módulo. Debes traerlos automáticamente. Los costos puedes ponerlos en negativo. De esta forma, la utilidad bruta será la suma de los ingresos menos los costos. Para calcular la utilidad operativa, debes sumar los gastos y las depreciaciones. Todos estos datos ya los calculaste en los primeros módulos. Posteriormente, calcula la utilidad neta antes de impuestos, donde tendrás en cuenta los gastos financieros ya calculados en el módulo de financiación. Ya con estos datos claros, procedes a calcular la utilidad neta, donde tendrás en cuenta la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. En resumen, así se calcula el estado de resultados. La utilidad bruta, que son los ingresos menos los costos, y esto me da un margen bruto. La utilidad operativa, que es la utilidad bruta menos los gastos menos las depreciaciones, y esto me da un margen operativo. La utilidad antes de impuesto, que es la utilidad operativa menos los gastos financieros. Y la utilidad neta, que es la utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta, y esto me da un margen neto. Pasemos ahora al flujo de efectivo. Este me ayuda a evaluar cómo se mueve el efectivo realmente, y si lo que tengo disponible en caja es suficiente para atender los compromisos, es decir, todos los pagos y demás egresos. Para comenzar a calcularlo, comienza trayendo, desde el año 1, los recaudos anuales que se calcularon en el primer módulo. Luego, en el año 0, pone los aportes y desembolsos, según la estructura de capital. Con eso se podrá observar los ingresos totales. Posteriormente, para los ingresos totales, se deben tener en cuenta, desde el año 1, en adelante, se ingresan los pagos, los cuales se calcularon en el manejo de cartera y proveedores del primer módulo. Luego, en inversiones, se ponen las inversiones calculadas en el segundo módulo. Luego, los impuestos son los que calculaste en el estado de resultados. La amortización e interés están en el módulo de financiación. Todo lo anterior lo sumas para tener los egresos totales. Lo anterior te ayudará a calcular la variación y la caja. En resumen, esta es la estructura del flujo de efectivo. Los ingresos totales, que vienen de los recaudos, de los aportes y desembolsos. Los egresos, que son los pagos, los cuales están en las cuentas por pagar. Las inversiones, solo en el año 0. El pago de impuesto, que son el impuesto de renta que calculaste en el estado de resultados. La amortización e intereses. Y la variación, son los ingresos menos los egresos. La caja, es la caja del año anterior, más la variación. Ahora, con respecto al balance general, debes calcular los activos, pasivos y patrimonio. Recuerda que el activo siempre será igual al patrimonio, más los pasivos. Eso es lo que se llama ecuación contable. Para calcular los activos totales, hay que calcular los corrientes y no corrientes. Para los primeros, suma la caja en negativo y las cuentas por cobrar. Para los activos no corrientes, ten en cuenta la propiedad, planta y equipo y las depreciaciones. Para los pasivos, ten en cuenta los pasivos corrientes y no corrientes. Para los primeros, trae las cuentas por pagar y para los segundos, las deudas. Para el patrimonio, ten en cuenta el capital, la utilidad neta y la utilidad retenida. Al final, sumas pasivo más patrimonio. Esta celda de control te ayudará a identificar si todo lo que has hecho hasta el momento está correcto. Si esta fila no da cero, es porque debes revisar los datos anteriores porque hay un error. Debe dar cero porque en esta celda se hace el uso de la ecuación contable y se restan los activos con la suma que calculaste del pasivo del patrimonio. Debes abstenerte a seguir con el desarrollo del modelo si este control te da diferente de cero. Cuando estés seguro, puedes pasar a realizar la valoración del proyecto. En resumen, esta es la estructura del balance general. Cuando tengas estos resultados, puedes pasar a realizar el módulo de valoración, el cual lo explicaré en otro video. ¡Feliz día!